A esta hora también se reúne pacíficamente la comunidad del Parkway en la localidad de Teusaquillo. Entre Cantos y Cacerolas se desarrolla la jornada nocturna. Víctor Ballesta, buenas noches. Hola, Mónica y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues completamente pacífica aquí esta protesta. Han hecho una fiesta electrónica aquí en los alrededores del Parkway, donde se ha concentrado muchísima gente. Y por supuesto, vamos a hablar con ellos para ver qué tienen que decir. Muy buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches. Mi nombre es Clara. Bueno, ¿cómo hizo toda esta manifestación y qué es lo que debe haber para que esto cambie? Más allá del perdón y la reconciliación que está pidiendo la alcaldesa Claudia López, lo que estamos pidiendo es una reforma... ¡Cómo los asesinos! ...estructural de la policía. Eso es lo que estamos pidiendo. Una reforma que vaya más allá de lo que está pidiendo la alcaldesa, que es el perdón estructural. Que no haya más violencia, que no haya más violencia contra las mujeres tampoco. Y contra las personas que están aquí manifestando. Eso es lo que estamos pidiendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues hay personas que se han concentrado en esta fiesta pacífica, un tema cultural. Hay baile y sobre todo música. Y por el otro lado están algunos residentes de aquí, del barrio, quienes han venido también a poner algunas pancartas en apoyo a la Policía Nacional. También se armó aquí un mural con todas las fotografías de las víctimas que han traído algunas flores, también algunas velas para recordar cada uno de sus nombres, cada una de las personas, de los jóvenes que fallecieron el pasado miércoles y jueves aquí, en las manifestaciones, en los enfrentamientos con la Policía Nacional. Yo los dejo, por supuesto, con el panorama de todo lo que sucede aquí. Esa es la información por el momento con Víctor Ballestas desde la localidad de Tusaquillo. Muy buenas noches.